Fuertes vientos y lluvias por la tormenta tropical Brett en gran parte de las islas de Sotavento este jueves. El llamado es para tomar las medidas y evitar hechos lamentables. El Centro Nacional de Huracanes, en su actualización de las 5 a.m. hora del este de Estados Unidos, advierte por los fuertes impactos de los vientos en la región, además de las lluvias que podrían causar inundaciones y olas muy peligrosas. La realidad es que Brett apunta a Barbados, las Antillas Menores y otros puntos, y con fuerza de un huracán, se espera, se moverá esta noche a través de partes del grupo de islas de las Antillas Menores del Caribe Oriental, que incluye naciones como Dominica, Santa Lucía y Barbados, y la región francesa de Ultramar de Martinica, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, por lo que la prevención es vital para la protección de todos. El Centro de Brett podría cruzar o acercarse bastante a Santa Lucía o Martínica este jueves por la noche, según pronósticos, por lo que reiteramos, hay alerta de huracán en Santa Lucía y por tormenta tropical para Martínica, Dominica, Barbados, San Vicente y las Granadinas. También es bueno saber que hasta este sábado la tormenta podría traer de 76 a 152 milímetros de lluvia a partes del Caribe Oriental, que se extiende desde Guadalupe hasta Barbados, San Vicente y las Granadinas, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Algunas áreas podrían ver hasta 254 milímetros de lluvia. Cabe resaltar que Brett es la segunda tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico 2023, que comenzó el primero de junio y terminará el 30 de noviembre. Y además es una temporada promedio de huracanes en el Atlántico, que tiene 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes mayores, según la administración. Vanessa Vázquez, América al Día.